Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Antes de ir con el Dr. José Antonio Crespo, permítame darle los últimos datos revelados hace unos cuantos minutos en Palacio Nacional por los responsables de la lucha contra la epidemia o la pandemia del coronavirus, como la quiera llamar. Se acaba de informar que ya superó México los 150.000 casos confirmados, 150.000 contagiados. Para ser precisos, son 150.264 casos acumulados. De ayer a hoy fueron 3.427 casos nuevos. Respecto al número de defunciones, ayer hubo, de ayer a hoy, 439 para sumar 17.580 muertos. Es lo que está dando a conocer todo el equipo de la Secretaría de Salud que está encargado de darnos a conocer estos datos precisos del conteo que se lleva, por supuesto, en el tema del coronavirus. Independientemente del sistema de medición, si es bueno, si es malo, si faltan pruebas, no faltan pruebas, el modelo Sentinela que ya fue desechado, conteo, en fin, como sea, conteos rápidos. Independientemente del método de contabilidad epidemiológica, lo que sí no es, lo que es igual en todo el mundo es cuando las personas mueren, se mueren en cualquier parte. Bueno, en México, ahí sí se puede equiparar o comparar a México con otros países con mayor certeza. Ya estamos hablando de que hay 17.580 muertos en este momento en el programa Muy, muy malas noticias. Ante esto, el presidente de la República, ayer, antes de viajar a Veracruz y otros estados, donde esta semana va a realizar, por supuesto, informes, entrevistas, actos públicos, etcétera, desde su escritorio, desde su oficina presidencial en Palacio, dio a conocer un, algo que se llama el decálogo para enfrentar la nueva realidad por el COVID-19. Estamos con el doctor José Antonio Crespo, a quien le agradezco y saludo, por supuesto, con todo el afecto que merece. Doctor Crespo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes tu decálogo? Hay quien dice, ya sabes, no faltan... Hay quien dice, es un decálogo que se balancea como en un péndulo entre lo científico y la fe religiosa, o no sé cómo lo estás leyendo tú. Sí, Pepe, totalmente. Fíjate que de, digamos, de esos diez mandamientos, que podemos llamar así, solamente dos están relacionados directamente con el coronavirus. De hecho, ya con la cuestión propiamente sanitaria, que es la de que se sigan tomando las precauciones que se han venido tomando, digamos, en las analistas, etcétera, y lavarse las manos. Pero todos los demás, los otros ocho, los otros ocho consejos, digamos, de este decálogo, se pueden clasificar en dos. Uno que podríamos llamarle come frutas y verduras, que tiene que ver con alimentación, tiene que ver con hacer ejercicio, tiene que ver con el tipo de alimentos que se pueden tomar, salir y tomar el aire fresco, etcétera. O sea, que son como consejos de salud básicos, que cualquiera podría tomar y que en general puede ser algo saludable. A ver, déjame, déjame, aquí tengo en la mesa justamente este decálogo, estos diez, vamos a llamarle mandamientos, sin afán irónico. Los digo rapidísimo. Uno, mantenerse siempre informados de las disposiciones sanitarias. Bueno, eso lo hacemos diario. Dos, actuar con optimismo. Ahí está el detalle. Tres, rechazar el egoísmo e individualismo. Cuatro, dar la espalda al consumismo. Quinto, promover la cultura de la prevención. Sexto, defender el derecho a disfrutar de la naturaleza. Séptimo, alimentarse bien y natural, es decir, comer frutas y verduras, supongo. Ocho, practicar algún ejercicio. Nueve, borrar conductas discriminatorias. Tres y diez, décimo, seguir un ideal. ¿Qué te parece? Sí, entonces una parte tiene que ver entonces con la alimentación, el ejercicio. Porque son consejos que en general podemos decir, bueno, pues sí, ¿no? Es bueno que la gente haga eso. Ojalá lo hagan más. Sí sirve para la salud, por supuesto, cuidar la alimentación, el ejercicio. Y la otra parte yo le llamaría fe, esperanza y caridad, que son toda esa parte espiritual, toda esa parte ética, en donde dice, hay que llevarse bien, hay que no pensar demasiado en lo material. Es decir, pues no se fijan tanto en lo material, sino en los valores morales, espirituales, para ser feliz, si no, no se puede ser feliz, estar contento, tener un... Que parece ya, digamos, una mezcla de el motivador de superación personal con la de un predicador, como se ha dicho mucho. Porque tiene que ver cuestiones también de valores espirituales, incluso dice, tómense un camino espiritual, aunque no sea propiamente religioso, de cualquier religión, etcétera, que son también, en principio, uno podría decir, pues son valores humanos, son valores que siguen. Si la gente sigue esos valores de no discriminar, pues qué bueno, de llevarse bien con la gente, qué bueno, de experimentar amor por el prójimo, pues qué bueno. Bueno, pero aquí la pregunta sería, ¿realmente eso es lo que necesitamos de nuestro presidente ahora, en una situación muy crítica, en términos sanitarios y económicos? Hace un momento, hace un momento nos comentaba Luis Carlos Ugalde, lo que le urge al presidente es pasar la página del tema que tiene a todo mundo acaparado respecto a la tensión, que es la pandemia. Le urge pasar la página porque vienen meses electorales, vienen campañas que, por supuesto, serán una guerra sin tregua, sin cuartel, en fin, y que el presidente quiere mover un poco la tensión, aún mucho la tensión, hacia otras circunstancias, y distraernos, atarantarnos con el asunto de lo que proponen sus diez mandamientos. Y yo coincido completamente con Luis Carlos, porque efectivamente creo que el presidente está ya queriéndose salir de este tema, ya meterse en otras cosas, y efectivamente pasar la página de Luis Carlos. Y sí, yo creo que está en eso, yo creo que ya está cansado, fastidiado, quiere seguir con sus planes, con sus proyectos, pero por lo menos es cierto, ahorita necesitamos a alguien que nos diga bien por dónde, y no solo en la parte de salud, sino en la parte económica que se viene efectivamente también muy fuerte, como también lo decía Luis Carlos. Entonces, tenemos la semana pasada, digamos, a un líder opositor que se va contra sus adversarios, que saca un libelo acusándolos de varias cosas sin ninguna prueba. Pues eso no es justamente el papel del estadista que se requiere para pedir la unidad, para buscar la conciliación, para enfrentar adecuadamente los problemas que se nos vienen encima. Y luego el sábado de pronto tenemos este predicador o este motivador de superación personal, que tampoco es exactamente lo que se requiere, digo, insisto, los valores que él propone en los consejos son buenos, pero no es precisamente el papel de un presidente que tiene que orientar, tiene que dar claridad, que ese es el otro punto que se ha discutido mucho estos días, que pareciera que los mensajes son totalmente contradictorios, que se ve mucha confusión, dice una cosa, luego la otra. López-Gatell dice otra distinta también. Ya no sabemos en qué color estamos, ¿no? Estamos entre el rojo y el naranja. Es una especie de color nuevo, pero ya la gente entonces no sabe de qué salimos o no, quiénes sí pueden y quiénes no. Hay mucha confusión en este sentido, que lo que nos hace es que efectivamente no hay claridad. Yo creo que el presidente efectivamente está queriendo ya regresar a sus temas. Ya arrancó también la semana pasada prácticamente la campaña electoral del dos mil veintiuno. Ya estamos para efectos prácticos en la campaña del dos mil veintiuno y ya sabemos que el presidente va a ser el jefe de campaña de su partido, al margen de lo que diga la ley. Pero aquí el problema, el problema, doctor, es que los hechos son tercos, los hechos son necios. Quizá el presidente tiene la intención de crear una nueva realidad y en realidad es de repente con este tipo de cosas como que pierde contacto con esa realidad. Totalmente, Pepe. Yo creo que la realidad lo está rebasando. Él está construyendo una realidad discursiva distinta, como también lo decía Luis Carlos. Efectivamente, él, su discurso va por otro lado. Dice que ya superamos la pandemia básicamente, que la economía se va a recuperar, pero los indicios son en otro sentido. Los expertos dicen, no, no se están tomando los medios adecuados para que haya una recuperación pronta de la economía, por ejemplo. El presidente está hablando de crecer pronto a un cuatro por ciento y terminar el sexenio en lo que prometió un seis por ciento. Lo que implica lograr esas metas implicaría la creación de cuántos empleos que en este momento no hay ni habrá. Es cuando más falta hace la creación de empleos, es cuando más falta hace la certeza de los inversionistas para crear y generar riqueza. No solamente la de ellos, sino la general del país. Es decir, cumplir todo esto tendríamos que estar creciendo para, digamos, contrarrestar la caída que, según los cálculos más optimistas, anda en torno al ocho por ciento. Según observadores internacionales, tendríamos que crecer ocho por ciento cada año para que entonces al final salieran las cuentas, ¿no? Sí, sí. Se ve muy difícil, pero él, por eso está cambiando indicadores también. Por un lado está viendo que va a ser muy difícil que el indicador del PIB se cumpla con lo que él ofreció, del cuatro al seis por ciento. Y entonces le quita importancia a eso y desvió las cosas hacia otras metas y objetivos distintos. Él ofreció en su campaña la creación de siete millones y medio nuevos durante su sexenio. Bueno, una meta que hoy se ve muy lejana, sobre todo por las circunstancias económicas que estamos ofreciendo. Ya sabíamos de Santos con que recuperáramos y mantuviéramos los empleos que había. Y él ofreció siete millones y medio nuevos de empleos. Entonces, sí creo que está la cosa muy evasiva. Yo creo que él está harto de lo que está pasando, pero, pues, ni modo. La realidad sigue ahí. Vamos a tener que seguir hablando del coronavirus y de los contagios. Y ojalá que no se agrave la cosa. Pero a partir de las medidas que se están tomando tan confusas, pues, no sabemos qué vaya a pasar realmente. Y en la cuestión económica igual. Él, evidentemente, que está creando la narrativa y las imágenes que le permitan efectivamente eludir su responsabilidad. Y no sé por lo que requiere el país. Estamos abocados a contar muertos, a contar contagiados y a contar desempleados. Esa es la realidad. Gracias, doctor. Como siempre, es un placer saludarte y escucharte. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, doctor José Antonio Crespo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.